Bonjour, bienvenue a Español por Voyager. On est alli dans la presentación. Bon, ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu ocupación? Suivez-moi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de familia? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu ocupación? On va par logique. Regardez, ça ressemble a français. Je vais le dire encore une fois en Español. ¿Cuál es tu nombre? Nombre, mi nombre es Susana. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Ochoa. ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu país? Mi país es México. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión, soy maestra. ¿Cuál es tu ocupación? Je ne ponen ocupación, por ejemplo. Atento.